Hay personas que han venido a consultarme porque hay una ley en la cual se prohíbe el ingreso al casco urbano de este tipo de camiones que son cisterna, ya sea lleno o vacío, así que la contención de gases siempre queda. Entonces no tiene horario, nada únicamente para el descargo de combustible, si la estación de servicio está en la parte urbana, tiene su horario, tiene que hacer una preventiva, todo para que estacione y haga el correr de la pandemia. ¿Siempre cerca de una estación de servicio? Claro, o sea, el ingreso a la estación tiene marcado la ruta porque este camión tiene GPS en tacómetro en la cual le marcan la ruta, los horarios de descarga, todo como corresponde. Y este camión está ahí, dice que hace cuatro días, después lo fuimos a ver, si es verdad, yo lo conozco al conductor, se hizo los llamados correspondientes, a ver si estaba por una falla mecánica y el camión dejado ahí. Y ya tendría que haber hecho una consulta en la cual, por qué se deja el camión en esa instancia. Es peligro, la verdad que es un peligro. Y una ley que corresponde que no permite a este tipo de camiones, ni a los camiones vaqueros que transportan ganado vacuno o porcino, tiene su perímetro de estacionamiento dentro del casco urbano y su horario. Bueno, creo que ya me decidió hablar con el conductor y que ya se comprometió en sacarlo. Exactamente, yo como una persona amiga trato de hacer el llamado porque acá iba a tomar intervención la gente de CNRT, en la cual produce directamente al secuestro del camión, y ellos no le preguntan por qué ni nada. Si el camión está ahí ya está fuera de la ley, entonces se le hizo la instancia, creo que ya tuvo intervención la gente de la seguridad vial, la agencia de la seguridad vial y la gente de la oficina que hacen las multas acá en el municipio, el tribunal de falta. Ya tuvo intervención todo como corresponde, se actuó de oficio, y bueno, ahora ya me puse en campaña para ubicarlo al conductor y ya tuve contacto, aquí hay otro problema, se ha caído un puente, pasando Ledesma, se ha caído un puente y él está de aquel lado, de la parte norte, está viniendo, así que cuando ingrese o encuentre un camino alternativo, se ha comprometido en sacarlo. Bueno, realmente, bueno, o sea que está bien la observación de la gente con respecto a este tipo de camiones. Es que es perfecto, Sergio, son camiones de alta peligrosidad, por eso es carga inflamable, peligroso inflamable, porque lleva una carga inflamable como el combustible, no te olvides la cantidad de hotanaje que tiene una carga de ese tipo, son 29 mil litros que lleva arriba del camión, así que me parece bien la observación que se ha hecho, se puso en conocimiento y en la cual está fuera de la ley, pero ya con conocimiento y causa que se ha tomado en su debido momento. ¿Tiene combustible? Está vacío, pero quedan los gases, por todo el sistema que tiene de manguera y aparte tiene los rompeolas en la cual tiene un procedimiento ahí dentro del líquido como corresponde, van a las cañerías y a una bomba que es la que produce el descargo de combustible.